Vampire es una novela con pintas de género de terror, misterio y en ocasiones aventura. También sus elementos de novela romántica le dan ese toque que no puede hacer falta en las historias de vampiros. Escrita en el año 2009 por la autora colombiana Carolina Andujar, quien a través del tiempo ha desarrollado una atrapante y maravillosa saga bautizada Carmina Nocturna. Donde Vampire es su primera novela. La historia inicia en un internado de valores suiza, donde la protagonista día tras día lucha con la idea de afrontar su mundo, lleno de excentricidad clasista y en ocasiones sin poder expresar sus sentimientos más profundos. El negro cielo era surcado a intervalos cada vez más cortos por un rayo incandescente, y la vegetación había quedado sumida en la danza desenfrenada de las corrientes del norte. Las montañas se recortaban contra el horizonte con la intermitente claridad de las centellas. Agua, y más agua caía, y lo hacía descargando todas las emociones acumuladas de los amotinados nobarrones. De esta manera, mientras sus días pasan, la oscuridad llega al internado, acompañada inicialmente de mentiras y poco conocimiento sobre a lo que se están enfrentando. Y tras esa oscuridad, también le sigue un halo de luz y protección desconocido. A pesar del horror y la lucha constante no solo con la oscuridad, sino con sus maestras y compañeras, la aventura no decrece acompañada de su amiga y hermana de locuras y desafortunadamente también de desventuras. Se ocultan, se disfrazan y huyen del mal que se acrecenta durante cada paso que dan para resolver los misterios alrededor de la visita de su enemiga al internado. La novela también desarrolla su pasado, su presente, referenciado a su familia y el futuro que le espera fuera de valores. En un mundo donde todos tratan de aparentar tener más de lo que tienen, nadie dudaría de quien niega su riqueza. Los momentos tristes no abandonan esta maravillosa historia, culpabilizándole a actuar en ocasiones descuidado de su protagonista y solo dándose cuenta de sus errores al momento de encontrar elementos que la historia describe en detalle y de manera exacta. Los pintorescos personajes aparecen capítulo a capítulo, haciendo que nos apeguemos a su existencia en este universo. Los infaltables momentos de terror son deliciosos al paladar de los amantes del género vampiresco y al mismo tiempo con toques religiosos. Salud, partícipes del banquete de la vida. Reíd, cantad, elevad vuestras copas sin reparar en la presencia de quien os vigila desde el día en que nacisteis. ¿No escucháis los llamados de la muerte? Seduce sin prisa y a todos arrastra su gran lecho. Bebed, vivos ahora que podéis hacerlo, pues su vino es el veneno del olvido y una vez lo probéis, dormiréis el oscuro sueño sin fin del que ella es guardiana. No podréis despertar jamás, 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 jamás. Sus diferentes ubicaciones en la historia evocan épocas y momentos inolvidables. Hay sucesos en la vida que nos permite creer en el destino, no un nado en el que el ser humano está atado a la fatalidad, sino un destino maleable en que los seres de bien han de encontrarse en algún momento determinado para hilar historias, ayudarse unos a otros y hacer descubrimientos importantes. El adentrarse cada vez a una historia más oscura, más romántica, más llena de engaños y más terrorífica, son los fragmentos más característicos de esta fantástica historia. La envidia no trae fronteras de ninguna índole. ¿Cuántas personas creen estar enamoradas cuando en realidad lo que sienten por el otro es una mezcla de envidia y entusiasmo? El amor Ese loco anhelo de acercarse a la otra persona no debía ser otra cosa que el afán de adueñarse de sus mejores atributos y sus aspectos calladamente codiciados. Esa debe ser la razón por la que ese mismo amor se esfuma al cabo del poco tiempo. Ya fuese al darse cuenta de que la otra persona no era esa inasequible de echado de virtudes que se había pensado en un comienzo. O ya porque su semilla, la envidia, terminará por despertar el más profundo resentimiento al no poder el enamorado convertirse en alguien exactamente igual al objeto de su admiración. Vistazo de una sociedad que a pesar de su alta clase, sus simbolismos religiosos apegados a la realidad en su forma más exacta no descarta o más bien muestra las facciones más lamentables de una sociedad realmente podrida y corrupta. Cuánto anhelé poder convertirme por unos instantes en cualquiera de las personas que tuviesen la buena fortuna de servir una sola de tus órdenes. Cuánto hubiese querido ser yo quien pudiese sostener tu mano y robar tu atención unos segundos para recibir la bendición de la noche de tus ojos. Sin embargo, su romanticismo puede con todo y la entrañable construcción de una relación de indescriptible pasión se abre paso sobre todo lo demás. Que por momentos ese inagotable amor pueda más que la venganza y nos muestre una vez más que cuando se ama de verdad y se cree incansablemente en la fe a nuestros ideales y poderes superiores se puede con todo. Finalmente, la importancia de la unión la familia, la fe, el amor y sobre todo en el creer en nosotros mismos es la clave para dar cierre a este libro casi único en su forma de narrar y de atraparnos como lectores y amantes de los vampir. Espero con ansias su nuevo capítulo en esta saga y ante todo un 10 de 10 a la historia.